Hoy hablamos prácticamente durante todo el programa, gracias a la colaboración de mis compañeros, sobre cómo transitar, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en las rutas. Damos algunos consejos. Esto es lo que no hay que hacer. Cerca de las 8 de la mañana, Carlos Alberto Díaz, un hombre de 30 años, murió. Cuando el Fiat Palio que él conducía, la chocó de frente contra un Chevrolet Meriva. Se está investigando si el conductor de la camioneta Chevrolet, la S10, habría realizado una mala maniobra que provocó el fatal desenlace. Todo parece indicar que es así. Los momentos previos a ese accidente fueron registrados a través de... Se están viendo. Varias personas que viajan atrás y que toman imagen de esta camioneta y del zigzagueo que realiza. Antes del accidente que van a ver, el conductor de la camioneta realiza un manejo imprudente. Varios kilómetros se sale de la banquina. Poniendo en riesgo la vida de otras personas. Allí escuchamos a quien toma registro de lo que ocurre, gritando, seguilo. En cualquier momento va a matar a alguien. Era el grito que le pronunciaban a la policía para que intervenga allí en la ruta 11, muy cerca del ingreso al balneario San Clemente. Minutos después... Ocurre la desgracia. No puede ser, ya sé cómo... Más de media hora, loco. Sigue... Sigue para... Se está cruzando... El insistente reclamo por parte del conductor y lo que era inminente, ¿no? Ni pelota, no dio. Está ahí en la estación de servicio. Se supo que los dos conductores que viajaban en esta camioneta Chevrolet... Allí ven el impacto. Dos hombres de origen boliviano, mayores de edad. Cuidado, tres. Qué anti-campico. Cuidado. Cuidado.